Después de vivir un siglo, es como descifrar siglos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo. El amor es torbellino, de pureza original, hasta el feroz animal, susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus desvelos, al malo lo vuelve niño. Y al malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero. Vámonos, Susana. El amor se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra. Y sí, sí, sí. Mi paso retrocediendo, cuando el luz se desavanza, el arco de las alianzas, ha despertado en mi nido. Con todo su colorido, se ha paseado por mi vena. Y hasta las duras cadenas, con que nos ata el destino. Es como un diamante fino, que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra. Y sí, sí, sí. ¿Cómo te gusta esta canción, mi madre? Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber. Ni el más ancho proceder, ni el más claro pensamiento. Todo lo cambia el momento, o el mago descendiente. Nos alegra dulcemente, de rencores y violencia. Solo el amor con suciencia, no vuelve tan inocente. Y enredando, comienza a perderteza. Y enredando, comienza a perderteza.